Ok, ok, hello, hello and welcome to el inglés, usted y su sección acá en el micrófono Mr. Teacher. Y hoy para la sección INU 1101, que es el básico 1, el color de usted es el verde, por eso debe buscar los podcasts de color verde, hablaremos sobre los files 3A, 3B y Practical English, los files 3A, 3B y el Practical English, ok, este es el podcast número 3. Y bueno, obviamente no se olviden suscribirse a mi canal, síganme en mi Instagram que ya estamos con una buena cantidad de seguidores, estoy muy contento por el apoyo, también cuando me saludan por ahí, así que muchas, muchas gracias por el apoyo, esto está hecho con mucho cariño. Entonces, vamos de inmediato a nuestra lección, empezamos con la 3A, ¿les parece? Sí, clase 3A, título What's in your bag? ¿Qué? What's in your bag? ¿Qué hay en tu mochila? ¿Ok? ¿Qué hay en tu mochila? Bien, tenemos una pregunta asociada que dice, what are they? ¿Qué son? Y una respuesta, their keys, ok, their keys, son llaves. Ahí tengo algunas palabritas importantes. En cuanto a la gramática, hablaremos de la diferencia entre a y an como artículos, y también hablaremos de los sustantivos plurales y singulares en inglés. Entonces, empecemos con el vocabulario de inmediato de small things, cosas pequeñas. Tenemos, a cell phone, ¿ok? A cell phone, un teléfono. Yo digo a al principio porque hay una a ahí ya. Generalmente cuando se dice lento, uno puede decir a cell phone. Si lo digo rápido, digo a cell phone, pero aún así es un celular. Lo voy a decir rápido para que no nos confundamos. A cell phone, un celular. A bag, el vocabulario, ¿cierto? Celular, bag, mochila, bolso. A key, una llave. An umbrella, un paraguas. A credit card, una tarjeta de crédito. A photo, una foto. A watch, un reloj. Glasses, anteojos. An ID card, una tarjeta de identificación. A wallet, que sería una dietera. A camera, una cámara. Y gloves, que serían unos guantes. Guantes. Muy bien, ahí tenemos el vocabulario para que usted lo chequee nuevamente. Puede escuchar este audio mil veces. Dele like, coméntenlo también. Bien, vamos a la gramática entonces. Vamos de inmediato con el artículo. El artículo A y AN. Primero es importante mencionar que EI en EN, ¿cierto? EI, la letra A, o AN, son artículos que significan un, una. ¿Ok? Y los dos significan lo mismo, pero uno es EI y el otro es EN, y tienen usos diferentes. ¿Ok? Aunque significan lo mismo, tienen usos diferentes. Por ende, vamos para allá. Usamos AND, A-N, EN, con palabras que comienzan con vocales. ¿Ok? Por ejemplo, las vocales son A, E, I, O, U. ¿Sí? Y hay palabras que comienzan con esa letra. Por ejemplo, Apple, manzana, email. ¿Cierto? El email. Para ese tipo de palabras que comienzan con vocales, debemos utilizar AN. ¿Ok? Porque la regla dice que utilizamos AN con palabras que comienzan con vocales. Por ejemplo, AN, email. AN, Apple. ¿Ok? ¿Sí? AN, email, AN, Apple. AN, email sería un email y AN, Apple es una manzana. ¿Ok? Muy, muy bien. Ahora, ¿cuándo utilizamos EI, la letra A solo? La utilizamos con palabras que comienzan con consonantes. ¿Ok? Por ejemplo, A book y A pen. A book, I have a book. Tengo un libro. I have a pen. Tengo un lápiz. ¿Ok? Entonces, A book empieza con una consonante, con la B consonante. Y por eso es U, utilizamos A y AN con vocales. ¿Sí? Me van siguiendo. Por ejemplo, más ejemplos. It's a bag. Es un bolso. It's a key. Es una llave. It's an umbrella. Porque umbrella empieza con U y la pronunciación es A. Entonces, igual es un sonido de vocal. It's an umbrella. It's an ID card. Es una tarjeta de identificación. ¿Sí? Vamos entonces con los sustantivos singulares y plurales. Primero mencionar que no utilizamos A y AN, que son los artículos, con sustantivos plurales. No podemos hacerlo. Por ejemplo, no puedo decir, es un zapatillas. ¿Ok? Es un zapatillas. No puedo decirlo eso en inglés. ¿Ok? Eso es imposible. Tengo que decir, son algo. En inglés sería they're. ¿Ok? Por ejemplo, they're books. They're books. Son libros. Recordar que they, they're, ¿cierto? Lo voy a deletrear. T-h-e-y-r-e-r-e. They're, que es la contracción de they are. They're. Las primeras definiciones que vimos eran ellos, ellas, ¿cierto? Pero para objetos significa son, son para objetos, importante. Entonces, their books sería son libros, porque recuerde que it es para cosas, objetos y animales singulares, ¿ok? Entonces, it's a dog es un perro, their dogs son perros, ¿ok? Importante eso. Entonces, hay algunas reglas para los sustantivos plurales y la regla general, como en el español, se agrega una S. Por ejemplo, si yo digo, I have a book, tengo un libro, el plural tiene que decir, I have books, tengo libros, ¿ok? ¿Sí? Me van siguiendo, books, plural. Vamos con an umbrella, ¿sí? An umbrella, tengo un paraguas, ¿cierto? Yo puedo decir, I have two umbrellas, tengo dos umbrellas, paraguas, ¿sí? La primera dije, tengo a book, tengo un libro y tengo, I have some books, tengo algunos libros, ¿ok? Muy, muy bien. Entonces, la regla general es que se le agrega una S, book, books y umbrella, umbrellas. Pero, ¿qué pasa si la palabra que yo quiero mencionar es similar a la S? ¿Qué sucede? Bueno, ahí sería otra regla que dice que hay que agregar ES cuando la palabra que yo quiero hacer la plural termina en CH, SH, S y X. Por ejemplo, la palabra a class, por ejemplo, I have a class, yo tengo una clase, si yo quiero decir tengo dos clases, no puedo decir I have a class, no puedo decir eso, porque son sonidos similares. Y esa es la razón que para esta regla yo debo agregar una ES, I have classes, ¿sí? clases, por ejemplo, también en la palabra watch, en el sustantivo watch que es reloj, tengo watch, watches, ¿sí? watches, para esas palabras. Entonces, la regla dice que agregar ES después de CH, SH, S y X. Por ejemplo, box, I have one box, tengo una caja, I have three boxes, ahí hicieron el plural. ¿Me están siguiendo? Perfecto. ¿Pero qué pasa con esta palabra a country y a dictionary? Ahí tenemos otra regla, porque la regla dice que si la palabra termina en consonante Y, por ejemplo, country termina en R, Y, y dictionary, hoy me salió un gallito ahí, a dictionary, R, Y, entonces, para esa regla, consonante griega, yo debo quitar la Y y agregarle I, E, S. Por ejemplo, a country, countries, ¿ok? A dictionary, dictionaries, ¿ok? Yo lo estoy diciendo dictionaries, ¿cierto? I, E, S. Esa es la regla, ¿ok? Y tenemos una pregunta aquí, por ejemplo, dice, what is it, ¿qué es esto? It's a book. What is it, it's a book. And what are they, ¿qué son? Their books, el plural, ¿sí? Tenemos, recuerde, para el son, en inglés sería their, their umbrellas, their watches, son relojes, their dictionaries, son diccionarios, their glasses, son anteojos, ¿sí? Muy bien. Bueno, yo recomiendo que hagan los ejercicios de la página 97, que dice colocar el singular y el plural. Por ejemplo, it's a pen, es un lápiz, plural, their pens, ¿sí? Their pens. Voy a dejarlo aquí, y usted me tiene que decir el plural ahí, lo anota en los comentarios, si alguna vez, si alguna vez, alguna sección puede escuchar esto, ¿cierto? Si usted lo escucha, ponga el plural ahí, it's a dictionary, their dictionaries. It's a credit card, ¿cuál es el plural de it's a credit card? ¿Sí? It's a city, ¿cuál es el plural de it's a city? ¿Sí? It's a class, ¿cuál es el plural de it's a class? Bueno, yo di el ejemplo de la primera, ¿cierto? It's a dictionary, their dictionaries. It's a credit card, ¿cuál es el plural? It's a city, ¿cuál es el plural de eso? It's a bus, ¿cuál es el plural de it's a bus? Es un bus. Bueno, la dejo con esas, para que ahí, si en algún momento puede escuchar este podcast, usted pueda escribir la respuesta. Muy bien, vamos a la siguiente, 3B, vamos a la 3B de inmediato. Dice, is that a hat? Título, is that a hat? Ese es un sombrero, ese es un gorro, is that a hat? Pregunta, what are those? Ahora cambió un poco, antes era what are they, pero ahora es what are those? ¿Qué son esos? Respuesta, their toys, son juguetes. Interesante. Línea gramatical, los pronombres this, that, these, and those. Los vamos a definir. Y tenemos más vocabulario aquí, pequeñas cosas. Vamos con el vocabulario, ¿cierto? Ya vimos alguno en los minutos anteriores. Y empecemos. Tenemos hat, sombrero, t-shirt, polera, map, mapa. Keychain, llavero, toy, juguete, en sunglasses, anteojos. A ver si se me escapa uno por ahí. Quizá lo tiene anotado en el cuaderno. Muy, muy bien. Ahí tenemos más objetos. Y recuerde, para objetos singulares utilizamos a, o a, o an, dependiendo si el objeto comienza con un vocal. Vamos entonces a la línea gramatical, el uso de this, that, this, and those. La línea gramatical de estos pronombres. Primero vamos a dejar esto, ¿cierto? Clarísimo. Que estas palabras this, that, these, and those, siendo los dos últimos plurales, son pronombres que pueden reemplazar a it y a they en oraciones y preguntas. Con eso quiero comenzar porque yo puedo decir it is my pen, es mi lápiz. Yo puedo decir this is my pen. ¿Ok? Entonces, lo importante aquí que son pronombres y yo lo puedo reemplazar por it o they, si es singular o plural. Vamos con la definición de this and that and these and those. Empecemos con los singulares. This, que es T-H-I-S, significa esto, esta y este. Por ejemplo, this is my pen. Este es mi lápiz. ¿Sí? That sería T-H-A-T, that. Eso es ese, esa, eso. Por ejemplo, that is my car. That is my car. Ese es mi auto. ¿Vean siguiendo? Luego tenemos this, T-H-E-S-E. This, plural. ¿Qué significa? Que significa estas, estos. Por ejemplo, these are my books. Estos son mis libros. These are my books. These are my books. Estos son mis libros. Y those, que es T-H-O-S-E, those, es esas y esos. Por ejemplo, those are my houses. Entonces, esas son mis casas. ¿Ok? Bien. Entonces, ya que se explicó la definición, debemos decir que this and that se utilizan para singulares. Para cosas singulares, por supuesto. Y these and those se utilizan para plurales. ¿Sí? Por ejemplo, si alguien me pregunta, what's this? ¿Qué es esto? Y alguien lo tiene en la mano, ¿cierto? What's this? Ok. Yo le puedo decir, bueno, it's a key. Es una llave. Si alguien me dice, ok, what are these? What are these? ¿Qué son estas? Ok. Yo puedo decir, bueno, they're keys. Son llaves. ¿Sí? ¿Me van siguiendo? Ahora, si alguien me apunta algo por allá y me dice, ok, what's that? ¿Qué es eso? ¿Sí? Yo puedo decir, bueno, it's a key. Es una llave porque está allá. Y si yo digo, si alguien me pregunta, what are those? What are those? ¿Qué son esas? Ok. Y yo le puedo decir, bueno, they're keys. Ok. Son llaves. Ok. También es importante de que en esta respuesta que yo di aquí a estas preguntas, solamente estoy mencionando el objeto. No estoy mencionando la distancia que yo estoy del objeto. Entonces, es importante entender que this, that, these, and those van a depender de la distancia que yo esté. Porque this and these son para cosas que están cerca mío. Y that and those son cosas, las utilizamos para cosas que están muy lejos de mí. Ok. Hay una distancia de mí. Ok. Perfecto. Eso es importante. También tenemos adjetivo, perdón, vocabulario que sirve para utilizar la palabra correcta. Tenemos here, que es aquí. Ok. Tenemos there, que es allá. Y tenemos over there, que tenemos por allá. Ok. Entonces, tenemos el this, that, this, and those para hablar sobre distancia. Ok. Distancias. Recomiendo que se haga el ejercicio de la página 97.3b. La diferencia entre this and this. Ok. Dice, encierre la palabra correcta. This and this. Aquí va. Si alguien me pregunta, are your, are your gloves, hay falta algo entre medio, are your gloves, alternativa A. This o this. Recuerde la diferencia entre estas dos. This es el singular y this es el plural para cosas cerca. Entonces, are your gloves, gloves son guantes. Entonces, un plural, la respuesta correcta sería B, these. Are these your gloves, son estos tus guantes. Ok. Siguiente. Espacio, is a great hat. Is a great hat. Hay un espacio ahí, un blank, ¿cierto? Una línea. Is a great hat. Alternativa A. This o those. Ok. Recuerde. Is a great hat. Is a great hat. Recuerde que is es para singulares. Por ende, utilizamos this. No those. Porque those es esos y esas. Bien. Entonces, hagan los ejercicios también. Hagan los ejercicios que voy a subir ahí en el link de descripción para que los haga. Muy bien. Vamos al Practical English. ¿Cómo vamos? ¿Vamos bien? ¿Con la explicación? Para que entendamos un poquito. Vamos con la explicación del Practical English. Título. How much is it? How much is it? ¿Cuánto es? How much is it? ¿Ok? ¿Qué vamos a ver acá? Saying and understanding prices. Decir y entender precios y comprar un café. ¿Ya? Lo primero es understanding prices. Entender los precios. Y en inglés tenemos tres tipos de currencies. Divisas. Tenemos euros. El euro. ¿Cierto? Euros. Tenemos dólares. Y tenemos pounds. Tenemos euros. Dollars. Y pounds. Euros es el euro. Dollar es el dólar americano. ¿Sí? Y tenemos el pound que sería la libra. Aquí es importante que usted tenga un conocimiento de los números. Del uno al cien al menos. Para poder hablar en esta sección. ¿Ok? Bueno. Siendo que cada billete. ¿Cierto? Un euro es un billete. ¿Sí? También existen las monedas. Entonces tenemos para el euro. El cent. Que sería el centavo. El dólar también se llama cent. El centavo. Como 50 cents. Como el rapero. Y en cuanto a la libra. La moneda se llama pence. O pi. Por ejemplo. Voy a dar un ejemplo acá. Five dollars. And 35 cents. Cinco dólares con 35 centavos. Ahora. Puedo decir también. Three euros twenty. Tres euros con veinte. Ya. Ahí no es necesario decir la moneda. Three euros twenty cents. Sí puedo decirlo. Pero también puedo decirlo. Three euros twenty. ¿Sí? Ahora. También tenemos uno con pound. Twelve pounds seventy five pi. Twelve pounds. ¿Cierto? Doce libras con setenta y cinco pence. ¿Cierto? Que sería la moneda. Pero como le digo. No es necesario decir la moneda al final. Ya. Por ejemplo. Yo puedo decir. Twelve pounds seventy five. Yo puedo decir también. Fifty euros ninety nine. Puedo decir. A dollar. Fifty nine. Sí. No mencionando la moneda final. ¿Ok? Entonces tenemos euro. Repite después de mí. Euro. Euro. Muy bien. Tenemos snake. Sent. Sent. En pens. Price. También. Ahí el sonido. También tenemos el sonido k. K. Que sería coffee. ¿Sí? Credit card. Tenemos el sonido de k. Muy bien. Bueno. También tenemos que comprar un café. ¿Ok? Buy in a coffee. Si se nos da esa situación. Tenemos un menú. ¿Sí? Por ejemplo. El título es city coffee. Y en un menú tenemos varias cosas. En este caso. Una cafetería. Y es. Y tenemos tipos de café. Tenemos espresso. Americano. Cappuccino. Latte. En tea. ¿Ok? Tenemos un vocabulario de tipos de café. Americano. Cappuccino. Latte. En tea. No es late. Es latte. También tenemos los tamaños. Puede ser regular. Y también puede ser large. Regular es el pequeño o regular. Y large es el grande. Como las poleras L. Large. ¿Sí? También tenemos vocabulario comida. Puede ser chocolate brownie. ¿Cierto? Un brownie. Puede ser muffin. O puede ser cookies. La idea de esto es que usted pueda pedir algo. Ir a una cafetería. Y decir. Ok. Por ejemplo. Ok. Un espresso. Un espresso. En a muffin, please. Un espresso en a muffin. ¿Ok? Un espresso y un muffin. Por favor. ¿Sí? Please. Dice. Y me pueden preguntar. Regular o large. Regular, please. ¿Ok? Sí. Regular. Y ahí tendríamos que sumar. How much is it? How much is it? Entonces ahí tenemos diferentes precios. Y ahí es donde viene ya sumar en inglés. Que es importante. Supongamos que el total nos da. Ok. How much is it? ¿Cuánto cuesta? Sería. Well. Three dollars fifty. Three dollars fifty. Tres dólares con cincuenta. ¿Y qué tiene que. Cuando uno paga. Uno que dice. Ok. Here you are. Aquí tiene. Here you are. ¿Sí? Here you are. Y si alguien me sobra vuelto. La persona tendría que decir. Thanks. Gracias. Here is your change. ¿Ok? Here is your change. Aquí está su cambio. Bueno. Bueno. Básicamente es eso. Entender precios. Más que nada en esta sección. Y también comprar un café. Hicimos un diálogo. Y también escuchamos varias cosas. Así que eso sería. Eh. En este nuevo podcast. Ya viene el podcast número cuatro. Así que. Thanks for. Listening. Gracias por escuchar. No se olviden suscribirse. Darle like. Comentarlo también. Y hacer las actividades que van. Eh. En conjunto con esto. Así que. Thank you so much. Gracias. Y nos vemos. See you. Bye bye.